Don Alex Navajas, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orico? Buenas noches. Bueno, usted que es un periodista bregado y un ciudadano atento y un analista además extraordinario y tiene criterios sobre todo, pues dígame, confiéseme a estas horas de la noche que no nos oye nadie, ¿qué espera usted del mensaje de Su Majestad el Rey el próximo sábado? Hombre, yo por un lado me imagino que ya estará más que... Cocinado. ...grabado y habrá sido previamente consensuado. Dudo mucho que vaya a abordar los temas que más nos están preocupando porque es que, o sea, lo que está pasando en estos últimos meses es un sin vivir. Es que continuamente está el Gobierno creando problemas donde realmente no los hay. O sea, ahora con la ley del sí es sí, después con el tema de la malversación, después con el tema de la sedición, es que están continuamente creando problemas donde no los hay y, por supuesto, dejan orillados y olvidados los temas que realmente sí son problemáticos, ¿no? Entonces, en fin, el mensaje de Su Majestad el Rey, pues ojalá abordara estos temas. Pero bueno, ya sabemos que evidentemente no le va a hacer un feo al Gobierno de la nación, pero, en fin, es que lo que estamos atravesando en estos momentos es de una inmensa preocupación, pero incluso para la propia monarquía. En fin, los detalles de ayer de lo de la de Murcia no es baladí. O sea, Pedro Sánchez no es tan tonto como para romper el protocolo. Pero no, o sea, él tiene un plan y la monarquía, sin duda, es uno de sus objetivos. Él tiene un plan, se ha hecho acompañar por la banda, como dejan ha dicho don Albert Rivera en julio de 2019. Valora, ve, Alex, lo del Tribunal Constitucional de anoche y toda la cascada de reacciones, incluyendo, pues, tanto la de Feijó y la de Abascal como la del propio presidente del Gobierno. O sea, estamos en un momento de una tremenda preocupación. Yo le diría a cualquier persona que esté un poco confundida con este tema, le daría dos criterios. El primero, uno, que el propio Sánchez, en su mensaje institucional de hoy, ha reconocido, y es que era la primera vez en 44 años de democracia, que ocurría algo así con el Tribunal Constitucional. Y él decía que es algo tremendamente grave, y tiene toda la razón. Pero no es grave porque sea algo antidemocrático, sino porque, precisamente, el Tribunal Constitucional ha tenido que hacer algo extraordinario en una circunstancia extraordinaria que ha provocado el propio Gobierno. Eso, en primer lugar, insisto. Estamos en una situación extraordinaria, según ha dicho el propio presidente del Gobierno. Lo que parece que, por supuesto, no es porque sean jueces conservadores, fascistas, toda esta retaíla de cosas que les encantan. Y, en segundo lugar, una cosa que siempre, un criterio que siempre funciona. ¿Quién se ha enfadado más con la decisión del Tribunal Constitucional? Pues ya lo vemos. Los etarras y los independentistas, los golpistas, claro. Entonces, yo creo que cuando uno no tiene muy claro… Lo digo porque yo esta mañana estaba hablando de una persona que no está muy al hilo de la actualidad y que tampoco le interesan mucho estos temas. Es más bien una persona de centro-izquierda, no sabía muy bien, pero es una persona con sentido común y también con un sentido patriótico. Yo le decía, esto es muy sencillo. Fíjate quién ha criticado más la decisión del Tribunal Constitucional. Y, entonces, tú verás, si tú quieres ir de la mano de Bildu, Esquerra y los comunistas, eso ya le hacía dudar porque, bueno, efectivamente, son los que más han atacado con más vehemencia de todos. Bueno, Juan Carlos Monedero, de nuevo, con el mensaje de raciabilista, pero luego, aparte, que es tan ignorante, que sitúa el 18 de julio de 1936 como presidente a Alcalá Zamora. O sea, un tipo que se supone que es profesor en la Complutense de Políticas, no sabe quién era el presidente del Gobierno cuando estalló la Guerra Civil Española. O sea, cuando los presidentes, los de su bando, habían... Dado un golpe de Estado para echar al Cala Zamora y poner azaña. Claro, y ponen azaña, estalla la Guerra Civil, y el ignorante de Monedero, insisto, profesor de la Complutense de Políticas, y no sé qué más historias o qué más títulos, no sabe ni quién era el presidente del Gobierno. Y estos son los que nos quieren explicar a nosotros la historia. Entonces, bueno, pues, ahora mismo están haciendo exactamente lo mismo. Quieren contarnos un relato. La única realidad, insisto, es que veamos quiénes son los que están alegrando... Perdón, los que están atacando más la decisión del Tribunal Constitucional. Alex, solamente un minuto más. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Carlos Cuesta, a Erick Encinas y a Fran Blanco Argibay. ¿Cuál crees tú que puede ser el siguiente paso del cabecilla, y lo digo por segunda vez en la noche, del Consejo de Ministros, de Pedro Sánchez, a partir de ahora? Yo creo que él va a seguir adelante, por supuesto, con su plan, porque sabe que eso es, en gran medida, su permanencia. Él tiene que dar un golpe de efecto y va a hacer lo que sea. Seguramente va a ir a por decreto ley o por una proposición de ley, en fin. Buscará cualquier tipo de artimaña para continuar adelante. Es decir, a él le da absolutamente igual que efectivamente haya provocado una situación completamente excepcional en 44 años de democracia. A él le da igual. O sea, la culpa siempre es de los otros, no es de él. O sea, él no piensa que él se puede haber equivocado. Entonces, cuando la democracia se defiende con estos resortes para limitar el poder totalitario que quiere este tipo, pues evidentemente él se va a revolver como gato panza arriba. Pero yo diría, Eurico, por supuesto, los jueces tendrán que hacer su parte. Y nosotros, cada uno de nosotros la nuestra. Los periodistas y también todas las personas que nos están viendo, tenemos que salir a defender. Si hay falta salir a la calle para impedir que este tío se perpetúe en el poder, que es lo que quiere. Alex Navajas, cuídate mucho. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos. Como siempre digo, hasta las horas de la noche. Y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Igualmente. Y feliz Navidad si no hablamos antes.